Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. Juntos somos uno. Y el candidato a senador, Esteban Mota. El tema de salud del departamento de San Martín está en la profunda crisis. Pero el propio de la crisis más grande tiene que ver con el centro del trébol. Se decidió existir un peligroso en el mantenimiento del centro del trébol, sin titularizaciones y con reducción de prestaciones. La palabra de Mota, la palabra de Puyaro, también de la intendente del trébol, Natalia Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a jornada de día martes, transitando la semana de mayo. La semana del sol del 25 saldrá el 25 el sol. Ya lo veremos. Nosotros, mientras tanto, aquí para compartir los principales títulos, las principales informaciones, lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Aumentos en tarifa de luz, consejos para ahorro de energía. Estuvimos con el ingeniero Marcelo Lensi, quien da información al respecto, algunas alternativas sobre el ahorro de energía. Siguen los trabajos en la Laguna de Cano, entrevista realizada por nuestro compañero Cristian Daniela Irola a la Presidente Comunal Pelegrinense, a Marina Bordigón y sobre el avance de las obras en este lugar recuperado para el pelegrinense y para la gente de la región, la tradicional Laguna de Cano. El deporte que estará presente, la reprogramación de la reprogramación, porque, bueno, sigue habiendo diferentes cambios en lo que será la fecha número 10 de la Liga Departamental de Fútbol San Martín, entre otros temas. De estos también estará abordando Gonzalo Colidio. Continúan las obras en Landeta. Vamos a estar con la entrevista junto a Juan Domingo Bravo, el Presidente Comunal, acerca de las obras que se siguen desarrollando en esta localidad. La entrevista de nuestro compañero Iván Figuera. Alejandra Díaz de Acevedo, precandidata a concejal, quien estará disputando la interna de Unidos por el Trébol en la ciudad del Trébol. fue entrevistada atrás en lo que fue su presentación y ya la lista completamente formalizada. Hola, Luis, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? Hoy de Saquito y el Animal, que no sé si es Animal Print, eso también, pero es un algo similar, que evidentemente está de recontra moda y temporada. Así es, agradecemos a Zafiro por la indumentaria de todos los días, y en el día de hoy un Oxford, sería el pantalón, la anilla Animal Print de Zebra en este caso, y una camisa corta tipo chaqueta, todo obviamente de la nueva temporada, otoño-invierno 2023. Como hace 25 años, ¿lo encontramos dónde? En Bruselas, al 350, a la ciudad del Trébol. Y en el último bloque, ¿qué tendremos para este día, Lucha? En el último bloque vamos a estar con la clínica de batería que se llevó a cabo en Sociedad Italiana. Mucha gente participó, así que vamos a estar compartiendo imágenes y una nota con Leonardo Bertorello, de Sociedad Italiana. Así que bueno, todos aquellos que les interese lo que tiene que ver con la percusión, con el arte y demás, lo estaremos compartiendo en el último bloque de este martes. Hablamos del tiempo, hablamos de este día, la posibilidad de Chubasco que continúa igual, parece que no se ha modificado. Lo que viene ocurriendo desde el jueves hasta el día de hoy es todo el mismo clima, con una mínima de 15, con una máxima de 25, con muchísima humedad, con las calles mojadas, con la ropa que no se seca por nada en el mundo, todo sigue igual, como dice la canción. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros, lo primero, sos vos. Empezamos a compartir las informaciones con el aumento de tarifas y demás, lo que tiene que ver con los servicios de gas, con los servicios de luz. El informe que hemos realizado nosotros junto al ingeniero Marcelo Lensi, de la empresa ML Ingesol, brindándonos algunas soluciones alternativas. Gastro, centro de gastroenterología, asistencia médica de vanguardia en prevención, diagnóstico y tratamiento. www.gastrosalud.com.ar www.gastrosalud.com.ar con lo cual está limitado a toda la batería incidió en igual a batería, por favor, que se prevé entre 50 y 90% de la batería, que es decir, en la batería. La buena idea es que igual un poquito estas cuestiones son teniendo en cuenta en el aspecto de los kits, los zapatos en cuanto a la batería, que es un poquito más que se siente, y en realidad son muchos. Los Raúl hasta 40, y los cargos de la situación de la batería, la segunda parte de la cena que laстроada ha sido muy difícil, y la situación que se repite es lo más que lo vamos a pensar en el espacio de la Arencia, la situación de la situación de la competencia en la sentencia. Y entonces creo que está en la educación, y es algo que podemos ayudar a la batería, y en el próximo momento el equipo de las próximas movimientos de amigos y las sombras de la vida de las probantes de las filiales y tanto a un único estirado que se tiene un poquito frío con una pátula sobre mi nació hasta la vida de las que tienen muchas familias y gracias Bueno, no se han llegado a los de Paráez pero es un machete que no conoce, ya tengo lo que hay que ver, que la transmite son las pequeñas cosas que se pueden ir haciendo para bajar el consumo, y que en todo momento, como yo, cuento a vosotros acá, ¿no cuento? Bueno, yo creo que es una situación de energía, bueno, yo creo que trabajamos con otros compañeros, que venía en la Alcón, y que venía en la parte de la energía, que nos estamos subiendo hoy día, que pueden hacer otra visita más sobre el fotovoltaico, en donde uno va a ser ahora, más que la energía que consuma. Y hoy está la cuarentena, que se puede ser enteras, pero un visita para la protesta, estamos nuevamente con, Presidente, que va a ser que pase el país ciudadano de la región. Pampero el trébol, contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Compartiendo esta información que tiene que ver con algunos consejos, algunas recomendaciones y alternativas, para, bueno, el ahorro de energía, tras lo que está pasando en el transporte. porque fueron nuevos incrementos. Vamos a estar más adelante, viajando por la gran región, tal cual lo veíamos en los títulos, estaremos en Landeta, estaremos en Piamonte, iremos hacia el corredor de la ruta nacional número 34, estaremos allí junto a Bernardo Estropi, compartiendo más novedades desde Sastre, de la cabecera del departamento San Martín, lo propio de San Jorge, con nuestro compañero Iván Matievich, en Sastre con Pablo Balazone, y en un rato nada más estamos en Carlos Pellegrini, junto a Cristian Daniel Airola. Momento de saludar, de presentar a Gonzalo Daniel Colidio, con toda la información del deporte. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Buen mediodía para vos, buen martes para todos. Mucha información deportiva, como todos los días. Sigue habiendo cambios en la fecha número 10 del torneo de apertura, que si el tiempo lo permite, va a comenzar el día de jueves, pero hay un partido que estaba programado para el jueves, que cambia al domingo y que además cambia en varios kilómetros la sede en la cual se va a estar jugando el mismo. Muy bien. En definitiva, lo que veníamos diciendo, que tal vez podría llegar a ocurrir la reprogramación de la reprogramación, tal cual, bueno, se estaría dando, y vamos a ver de aquí hasta el jueves, cuando dé inicio, qué es lo que pasará con el tiempo. Así que, bueno, quedamos muy atentos a lo que puede llegar a ocurrir. Sí, Gonzalo. Si te parece, hablando de deporte, nos vamos a hablar de Juegos Santafecinos en Carlos Pellegrini. Muy bien. Cristian estuvo allí y esta es la presentación acerca de la actividad que se viene desarrollando. Está sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha. Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Hace un par de años que venimos participando de los, como eran antes Santa Fe Juega, y bueno, ahora son Juegos Santafecinos. Empezamos con Fútbol 11, su 16, que viajamos a la instancia local, que se llevó a cabo en el Club de la Emilia, donde ahí participaron, había seis equipos, uno de la escuela técnica, dos de la escuela normal, un anexo de la escuela normal, y estaba la Escuela Sagrada Corazón y nosotros. Así que bueno, nosotros ganamos nuestros dos partidos en nuestra zona, y después la final con la Escuela Sagrada Corazón pudimos también tener la victoria y pasar a la instancia departamental, que es la próxima. Después el 18, con Fútbol 11, pero esta vez con el Sub-14, viajamos a San Jorge de nuevo, pero esta vez en las instalaciones del Club San Jorge, donde nosotros, bueno, en nuestra zona nos tocó jugar contra la escuela normal y la escuela técnica. Ganamos nuestra zona y después jugamos contra la final, contra el equipo B, no, perdón, contra el equipo A de la escuela normal, de ahí de San Jorge. Así que bueno, también con Sub-14 pudimos pasar a la instancia departamental, bueno, que se va a llevar a cabo el 27 de junio, acá en Carlos Pellegrini, en las instalaciones del Club San Martín. Así que bueno, estamos contentos también por eso, porque bueno, se logró una localía en un departamental que es muy bueno para la escuela, y bueno, para difundir los juegos también acá en Pellegrini. Uno hablando con otros profes, tenemos la suerte nosotros acá de tener en Pellegrini una sola escuela, donde podemos juntar chicos, tanto en Sub-16 como en Sub-14, los dos clubes, y se arma un lindo equipo, un lindo grupo, donde bueno, que es competitivo. No te pierdas todas las semanas, las hiper ofertas de Hipermercados Ideal. Allí estábamos con la información acerca de los Juegos Santafecinos, Cris, que compartíamos así la nota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen martes para vos, saludo grande a todos los amigos de la región. Así es, la palabra del profesor Daniel Perín, uno de los dos profes a cargo que tiene la institución de nivel secundario de Cabo Pellegrini, la ESOPI 8090 San Agustín, la otra profe es Paola Simón, una conocida por todos nosotros justamente, por haber sido parte justamente de la programación hace un tiempo atrás de Canal 1, en tiempo de pandemia. Decir, Martín, anexar a la palabra de Daniel, que bueno, siempre Cabo Pellegrini se caracteriza por ser una especie de potencia, buena plaza en el fútbol, tanto en la 14 como en la 16, porque bueno, al unir los dos clubes, potenciados por supuesto, por el buen desempeño, el buen presente que tienen en la Liga San Martín, hace que los equipos lleguen a instancias decisivas, les pasó hace unos años de edad, cuando accedieron a las finales, a lo que es ya en Mar del Plata, cuando se juegan los Juegos de Vida, que van todos justamente de la mano, así que bueno, esperemos que no sea la excepción y este año se pueda dar los buenos resultados para los peleguinenses. Martín, anexar también que en la próxima salida vamos a estar, como ustedes bien lo adelantaban, con la palabra de Marina Bordigoni, porque ya se vienen los tiempos de cambio, los tiempos seguramente de finalización de obra, también para ese sector muy renovado, que viene en zona sur Cabo Pellegrini, como es el predio de la Laguna de Cano, con los detalles, con los trabajos más finos que se están confeccionando en los últimos días, en las últimas horas, el tiempo ahora no lo permite, pero hace unos días atrás pudimos hacer esas imágenes que vamos a estar, bueno, mechando con la palabra de Marina Bordigoni en relación a ese tema, que bueno, que tiene a los vecinos del pueblo, pero además también de toda la zona, con un interés importante, porque siempre te preguntan cómo está eso, cuánto le falta, cuándo se va a inaugurar, bueno, todo eso lo va a estar comentando justamente la Presidente Comunal de Cabo Pellegrini, Martín. Lo vemos en un rato, Cris. Dale, saludos para todos. Para la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Cris. Salud. Salud, el foco de la crisis más grande tiene que ver con el Sanco del Trébol. Se decidió asistir un parámetro de armantelamiento del Sanco del Trébol sin titularizaciones y con la lucha de las prestaciones. Salud, el foco de la crisis más grande en el departamento está en el Sanco del Trébol. La palabra de Esteban Mota, precandidato a senador, la intendente Natalia Sánchez y el precandidato a gobernador, Maximiliano Pujaro. Latex, supereconómicos que terminan de llegar. Vení a Red Color, sabemos lo que hacemos. Locales, en el Trébol San Jorge y Galvez. Entregamos en toda la región. Comunicate 3401-52-9982. Muy pero muy bien. Ya vamos a estar yendo por más lugares, pueblos y ciudades, como siempre, de la mano de los grandes cronistas de nuestra señal, Luis. Así es, en el próximo bloque estamos presentes en la localidad de Sastre, junto a Pablo Galazone. También estaremos con información de Piamonte, junto a Iván José Manuel Figuera y presente Bernardo con todo lo destacado de San Martín de las Escobas. ¿Algo más en materia deportiva que vamos a estar compartiendo, Gonzalo? Vamos a tener información de básquet también en el día de hoy y, por supuesto, la información como todos los días de www.canaluno.com.ar junto a Lautaro Benítez. Nos vamos a corte, quedate en la pantalla de Canal 1. Ya regresamos en un instante nada más para seguir compartiendo las principales informaciones de la gran región. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Viernes 2 de junio por primera vez llega a las parejas la banda del momento. ¡Sí! ¡Qué locura! Y ahora que estoy en otro lugar tengo más aire que respirar ¡Qué locura! Por primera vez en el Esportivo Atlético Club Las Parejas Nico y el Chino te llenan de locura en una noche que promete ser tremenda. Eres el peor amor de conocido tan perfecta que no te olvido ¡Apúrate! Busca ya tu entrada en las parejas Secretaría de Club y Panificador y Confitería La Antonia Las Rosas Drag Store Queen En el Trébol Agencia El Millonario Cañada de Gómez Minimercado El Gringo y Panadería y Confitería La Cooperativa Amstron Ulises Riquelme Marco Juárez Kiosco Las Vegas ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Viernes! ¡2 de junio! ¡Qué locura! En Esportivo Atlético Club Las Parejas Apertura de puertas ¡Cero horas! ¡Me soltaste! ¡Me soltaste! ¡Cuando más necesitaba aferrarme! Es un show CM Producciones Ya llegó el Superbono 2023 del Club Atlético Trebolense con premios increíbles Colaborá con nuestras disciplinas y ganá Primer premio un Toyota Etios cero kilómetro Además una moto mundial Split frío calor Televisor LED de 50 pulgadas Bicicletas y hornos microondas Premios por pago contado y por estar presente el día del sorteo Con el Superbono de Trebolense Apoyás nuestro deporte y jugás en grande Sorteo final Diciembre de 2023 Pedilla tu Superbono Crebolense como vos y yo Atilra es artífice de un proyecto solidario colectivo y social es una realidad que crece se desarrolla vive y se multiplica pero sobre todo permanece en el tiempo Atilra más de 70 años sembrando de sueños el camino La segunda de Fabián y Ciro Matalía Presta servicios inmobiliarios de seguros generales y gestoría integral del automotor con más de 35 años de trayectoria en el sector Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio La segunda de Fabián y Ciro Matalía Seguros Generales Gestoría del Automotor Inmobiliaria San Martín 738 Carlos Pellegrini Teléfono 3401 480060 Emmer Automotores Vehículos 0 kilómetro de última generación Los mejores precios en usados y todas las marcas Contamos con atención personalizada Gestoría propia La mejor cotización de usados y un insuperable servicio post-venta Para mejor información comunicate al 481 443 o visitanos Camioneros Primero La nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe Con toda la fuerza de un gremio Camioneros Primero Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge 03406 442283 La Editorial Cumple 30 años y los festeja con una gran renovación En esta temporada escolar renovate vos también con nuevos útiles para el cole Renová tu mochila con nuevos diseños y colores Nuevas carpetas canoplas lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido Actualiza tu compo con la mejor tecnología Visita nuestras tiendas y renovate La Editorial Aprende Jugá Creá Todo lo que te mereces Disfrutalo en esta vida Semana Santa en Villa Carlos Paz Todo lo bueno para vos Estás sembrando y se te rompe algo por suerte está Corsalini Agroindustrial Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial Inconvenientes en la industria Vas a Corsalini Agroindustrial Llámanos ante cualquier urgencia 3401-5343-77 Estamos en Colón y Malvinas Argentinas Seguinos en las redes sociales En Chacinados Calcaterra Desde hace 50 años trabajamos bajo un mismo compromiso Lograr la mejor calidad de nuestros productos para los consumidores Nuestra trayectoria resalta los buenos hábitos de ayer con la tecnología de hoy Respetando una receta 100% artesanal Chacinados Calcaterra Una empresa de tradición familiar Arraigados en la historia Pensando en el futuro para seguir siendo los reales destinatarios de su confianza de su confianza Sociedad Italiana En su espacio cultural ítalo-argentino tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente acercate a nuestro edificio mutual J.F. Segui 960 para inscribirte en la disciplina que más te guste idioma italiano, danzas latinas, danzas folclóricas tango, gimnasia rítmica, dibujo, batería y percusión guitarra, piano, saxo y coro de niños además coro de adultos, teatro, zumba y banda ensamble Espacio Cultural Ítalo-Argentino Billetera Santa Fe no para Reintegros del 30% hasta 5.000 mensuales Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir Nadie te da más Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina Gobierno de Santa Fe Un modelo educativo mediado por la tecnología Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales desde la comodidad de su hogar con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados Contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida Universidad Siglo XXI Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región Asociación Mutual General San Martín Sumando voluntades para el desarrollo solidario Casa Central San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Mega Sorteo edición 25 Se viene con mega chances de ganar Bingo Mega Sorteo Número 1 en premio Avanzamos con la información en un instante Luis y estaremos con el sector agropecuario Así es, y también con Bernardo Estropi desde San Martín de las Escobas Gonza, más información en lo deportivo en cuestión de minutos Correcto, más cambios que se han dado en la fecha número 10 del torneo de apertura ¿A quién saludamos, Luba? ¿A dónde vamos? Nos vamos a la cabecera del departamento San Martín Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía ¿Qué tal? Martín, Luis y Gonza, ¿cómo están? Buen mediodía para ustedes, para toda la región de Canal 1 Bueno, más postergado, Atlético Sastre no va a jugar más Juega el jueves Atlético Sastre Lo que sí va a haber partido el domingo con Trebole Es verdad, ahí me confundí yo Es verdad Es verdad, se me confundió Con que uno de los partidos, ya le va a contar Gonza Que si va a jugar el jueves, se juega el domingo en el estadio académico Exactamente El domingo trebolense con San Jorge van a jugar aquí en la cabecera del departamento San Martín En el estadio académico y le va a cerrar esta décima fecha del torneo de apertura Bueno, estuvo Mari Brunasso el pasado día sábado En lo que fue la recorrida de Maximiliano Pujaro por la ciudad del Trebole Sí, también estuvieron en Rafaela, bueno, la intendenta que va por la reelección Junto con el grupo de gabinete y también los candidatos a concejales Estuvieron junto a Esteban Mota y a Maximiliano Pujaro El precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe Bueno, ¿qué noticias tenemos de desastre? Cuénteme Recuerde que hace más o menos un mes la gente por la pantalla de Canal 1 Vio acerca de la inauguración de una interesante muestra Que tiene que ver con los 111 años del Hospital Sastre Con esta muestra que se llama Silencio Hospital Crónicas de Pasillo 1912-2023 Estuvimos en el museo porque continúa esta muestra durante todo el mes de junio Acerca de cómo vienen las visitas No solamente la gente de la ciudad sino también parte de las escuelas del nivel secundario Hay gente de otras localidades vecinas que vienen a ver esta muestra Que está abierta de lunes a viernes y los domingos a la tarde noche Para que la puedan visitar Hablamos con Elisa Huitana que es la directora del museo Para que nos cuente cómo viene la muestra Y algunas cositas que van a suceder en los próximos días Lo compartimos Pablo, te dejo un abrazo Saludos para todos, hasta luego Hace casi un mes que empezamos con la muestra Tuvimos mucho, por suerte, tuvo mucha repercusión Tuvimos muchos visitantes Y con cada visitante una historia nueva sobre el hospital Así que recabamos muchísima información también En el transcurso en que está abierta la muestra Y bueno, a partir de la semana pasada empezaron a visitarnos los colegios Ya vinieron cursos de los tres colegios secundarios También vino el hogar de ancianos a visitarnos Y bueno, mañana también tenemos una visita de mujeres de AFA Una delegación de Humboldt Y así que bueno, estamos también preparándonos para eso Está bueno eso, el movimiento que genera la muestra Que viene gente que nunca se acercó al museo Todos tienen alguna historia para contar relacionada al hospital Y todo queda en el archivo del museo Así que bueno, eso también enriquece el archivo de la institución Porque después del museo toda esta información que recaba Se la traslada a la institución, en este caso al hospital La muestra, bueno, Silencio Hospital Crónicas de Pasillo Es una muestra conmemorativa por los 111 años del Hospital Sastre Que hace un recorrido histórico por todos los años del hospital Desde que se crea la Sala de Primeros Auxilios Y va comentando todo el devenir que tuvo el hospital Y las personas que lo sostuvieron Particularmente, bueno, la Sala de Primeros Auxilios Que comienza en Sastre, en 1912 Fue la primera del departamento No es una cuestión menor Porque en ese momento, digamos Recibía gente de varias leguas a la redonda Entonces era un lugar muy importante Porque es el inicio de la salud pública en la zona Eso, y además que estaba sostenida por el pueblo Un grupo de damas de beneficencia Y un montón de personas que trabajaron siempre A Don Oren para sostenerlo Y bueno, además de que tienen la cuestión histórica Esta cuestión de las Crónicas de Pasillo Que está en el título Es para contar todo lo que además Pasaba en el hospital Y nos cuentan las personas que trabajaron ahí O sea, que no solamente la cuestión histórica Que se lee en los libros Sino el día a día Lo que se tejía Lo que se destejía Todo lo que iba pasando adentro En una institución como un hospital Donde suceden tantas cosas La gente que visita la muestra Que está abierta de lunes a viernes De 8 a 13 horas Y los domingos de 18 a 20 Va a encontrar una recreación De una sala de primeros auxilios De la década del 30 Con objetos de la época Con una cama fría también Además de muchísimos objetos de farmacia También un lugar que es el que estamos acá Donde recrea una situación Donde las damas de Beneficencia Abordaban las sábanas y las arreglaban Y todo lo que tenga que ver con Materiales y cuestiones del hospital Que las damas llevaban adelante También una parte histórica Con fotografías Y papeles de archivos Y documentos Y también un video institucional Que resume la historia del hospital Con fotografías también Y información La muestra va a estar abierta Además de hasta todo mayo Y todo el mes de junio Así que bueno Vamos a seguir recibiendo visitas Sí, bueno Hubo mucha repercusión con la apertura Sí, tenemos ganas de repetirlo Porque bueno Hay mucha gente que Si bien vino un montón de gente A la apertura Mucha gente no pudo venir Y nos pide volver a ver Esa situación Que la verdad que le ponía Un condimento extra A la muestra La completaba Y con mucha buena predisposición La gente del centro de teatro Se sumó Así que bueno Sí, está la posibilidad De hacer una Tal vez un cierre de la muestra Con la gente del grupo de teatro Pero bueno Estaremos anunciando En las redes Bingo Interclubes Es el clásico Que juega la familia argentina Porque es ¡RICO! Me voy a ver el corredor de la 34 Hola Berna ¿Cómo estás? Buen mediodía Hola Martín Muy buen mediodía Para todos ustedes En el piso ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno Un gran saludo también Para la gran audiencia Que nos acompaña Cada mediodía Todo bien por aquí Berna ¿Sale el sol Por ese martín De las escobas o no? Ay con muy poquita Está queriendo salir el sol Encima digamos El extendido Indica que va a haber Muchísima agua Para el día de mañana Y hasta el fin de semana Esperemos que No tenga Mucha exactitud Este pronóstico Para el día de mañana Esperemos 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 que así Que así lo sea ¿Algún otro detalle Que tenés desde allí Para contarnos Antes de meternos en la nota? No Simplemente que General San Martín Se prepara Para ir a visitar El próximo viernes A Unión Desastre Y bueno Vamos a estar Desarrollando El día de mañana Un informe Que tiene que ver Con una importante Mención Que obtuvo Una de las plantas Lácteas De aquí De la localidad De San Martín Las Escobas Que vamos a estar Hablando Con integrantes De la planta Láctea Y nos van a estar Contando Lo que han recibido En la ciudad De Esperanza En una expo Láctea La verdad que Muy importante Sobre todo Para la población Para la localidad De San Martín Las Escobas Con respecto Al informe De hoy Tiene que ver Con una serie De numeritos Que se han ido Desarrollando En la escuela primaria La 6.155 La escuela De nuestra localidad Donde bueno Ya la semana pasada Habían empezado En el turno tarde Ah bueno Con distintos Actos artísticos A cargo de los alumnos Y de las ceños También Para bueno Ir preparándonos Para lo que va a ser El festejo De un aniversario más De nuestro primer gobierno Patrio Esto es el 25 de mayo De 1810 Lo que vamos a ver A continuación Son los chiquitos De segundo grado Junto con las ceños Paola Y Rita Que bueno Junto a ellos Nos estuvieron brindando Este lindo numerito Que bueno Cuando quieras Nos metemos En el informe Nos metemos Porque el sol Del 25 viene asomando Abrazo grande Berno Abrazo para ustedes Nos vemos en cualquier momento Muchas gracias Chao Dos kilos de alitas Más un paquete de arroz 1049 pesos Vacío de cerdo 1399 pesos por kilo 15 huevos Por 690 pesos Bolsón de pastas Un paquete de tallarines Más un paquete de ravioles Más un paquete de discos de empanadas 1149 pesos Frescos para tu día Con canave Todos los días Una mañana de mayo Me fui hasta la plaza Para ver Si el pueblo ya era libre Como tenía que ser Y entre algunas gotitas Que caigan del cielo gris Buscamos la libertad Que quería Nuestro país Libres Libres Vamos juntos Hasta el sol Libres Libres Como el pueblo Nos soñó Veinticinco de mayo De mil ochocientos diez Siempre con amor Te recordaré Veinticinco de mayo De mil ochocientos diez Siempre con amor Te recordaré Es veinticinco de mayo Día de revolución En el río de la plata Se oye fuerte una canción Es veinticinco de mayo Día de revolución Es veinticinco de mayo Día de revolución Hombres, mujeres y niños Sueñan una gran nación El veinticinco de mayo Día de revolución El veinticinco de mayo Hay viento de libertad Hay viento de libertad Hay viento de libertad El veinticinco de mayo El veinticinco de mayo Qué lindo allí el acto Que se van preparando Los pequeñitos Para lo que será Este próximo Veinticinco de mayo Nos vamos ahora A Landeta Iván José Manuel Figuera Estuvo con el presidente comunal Con Juan Domingo Bravo En este informe Hablando de obras Bueno, en esa parte Estamos bastante bien Felizmente Eso se dividió en esta etapa Quiero aclararlo Porque por ahí Vas a ver Algunos videitos Dando vueltas Firmando cosas en lo oscuro Y demás Que cosas que Me parece Que no son así Nosotros Se dividió Ese proyecto de Landeta Y el cruce de Piemonte En dos etapas Nosotros priorizamos Obviamente El frente de la localidad Landeta Que son unas veinticuatro Palmas Que se Tienen que estar construyendo Justamente hoy Llegó El hierro Para hacer Digamos Las columnas O los caños Son columnas De doce metros de alto Que alumbra Uno va a alumbra Para el lado de la ruta Y el otro Para la calle Que se va a construir Al costado de la ruta Ajá Así que bueno Eso ya lo tenemos comprado Tenemos comprado las luces Tenemos comprado los caños Y ahí ya nos Deposentaron los fondos Para comprar Todo el que es El caberío subterráneo Los tableros La llave Todo lo que va Ahí en el Digamos En el tendido Así que eso Estamos avanzando La idea es Hacer un camino Al costado de la ruta También iluminado Para poder ingresar Como una colectora Ahí entregaría la gente Una colectora Exactamente Y dejar más que tres calles De acceso a la ruta O al pueblo Para el ingreso Que Juan José Paso Y Las Malvinas Y La Paz Las otras calles Que darían Digamos Todas cerradas Darían a la colectora De esa manera Teníamos un poquito Más controlado el pueblo También en esa zona Paran muchos camiones Es peligroso Así que bueno Eso Es un proyecto Que estamos llevando adelante Y que bueno Va a tener su tiempo Como todo Porque obviamente No contamos con recursos propios Para poder llevar adelante Y si con gestiones Que vamos iniciando A nivel provincial Hasta el fin De poder concretarlo Eso Y el cruce de Piedamonte Eso lo vamos a borrar después Vamos a dar Una solución En los 90 años Hasta en tanto Digamos Podemos concluir Con esta etapa Y luego arrancar Por la otra La segunda parte Sería del cruce De Piedamonte Carlos Pellegrino Irlandeta Es la idea Exactamente El cruce El cruce de la 20 El cruce de la 20 Exacto Llega el sector más dinámico De la economía nacional Es el sector agropecuario En estos títulos Nutrimax Es la innovación En nutrición Sus gránulos Enriquecidos con zinc Y recubiertos Con anti-dust Se agregan a mezclas NPS balanceadas De esta forma Se garantiza Una excelente distribución En el suelo De los macro Y micronutrientes Posicionándolos De manera óptima Para la nutrición De tus cultivos Nutrimax Es argentino Es de Bunge Exportaciones Las legumbres Y el maní Amortiguaron El desplome En el ingreso De divisas Entre estas dos cadenas Pese a sufrir También el impacto De la sequía Generaron 519 millones De dólares En el primer Cuatrimestre El negrito Te presenta El negrito Te presenta el nuevo sistema De Witt Seeker 2 Permite generar ahorros De hasta un 90% En herbicidas Servicio de pulverización Y aplicación selectiva Witt Seeker 2 Y cosecha Exportaciones de carne Recién a fin de año Se abriría una ventana Para la recuperación De precios La combinación De oferta elevada De vacas Y menor capacidad De importadores chinos Mantiene frenado El valor De la tonelada Exportada Producir Crecer Compartir Es el accionar De AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar Lo hecho Y celebrar El camino recorrido AFA Un mundo De 90 años Hecho entre todos Todos los días Gripi aviar El primer brote Es la principal provincia Productora de pollos Obligó a sacrificar 20.000 aves Fue en una planta De General Racedo Entre Ríos Cotización Cereales Oleaginosas El movimiento De los mercados Te lo presentamos De esta manera Agroactiva Está hecha De encuentros De producción De sueños De trabajo De pasiones Está hecha De las historias De quienes sentimos La tierra Como nuestra identidad Agroactiva 2023 Hecha de voz Hecha de campo Del 7 al 10 de junio Armstrong Santa Fe Información de la cooperativa Agrícola Ganadera Del Trebo Limitada El trigo 7.400 La soja 10.300 El sorgo 7.000 El maíz 4.800 Y el girasol 9.500 Desde KWS Queremos formar El equipo Con vos Buscas anticipar Tu cosecha Te recomendamos KM3916 Y KM3927 Por su complementariedad En ciclo Y potencial De rinde Velocidad De secado De espiga Y excelentes Agronómicos De cosecha KWS La elección De tu lado Los Robles Junto al hombre De campo En toda la región Cotización de monedas El dólar Para la compra 233.50 Y para la venta 243.50 El euro 256 266 El real Para la compra 46.55 Para la venta 50.55 DINV De Daniel Y Natalia Verallero Servicios Agropecuarios Contáctanos Al 3401 59 1208 Aquí estamos Los 3 En el fondo En un ratito Va a jugar Cristian Desde donde Luisina Desde Carlos Pellegrini Tiene la palabra De Marina Bordigoni También se suma Iván José Manuel Con su compañero Ivancito Matievich Con toda la información Destacada De San Jorge Gonzalo Títulos del deporte Importantes Estaremos con Más reprogramaciones De la fecha Número 10 Del torneo Apertura Que si el tiempo Lo permite Comienza el jueves Y termina el domingo Además Títulos de básquet En el mediodía De hoy Llegará el autarito Con toda la información De www.canal1.com.ar Y nosotros Con estos títulos Salud El foco De la crisis Más grande Está en el Sanco El Trebo La palabra Del precandidato Senador Esteban Mota Junto A Maximiliano Pujaro Y a la intendente Natalia Sánchez Hablaron de salud Alejandra Díaz De Acevedo Precandidata A concejal Fue entrevistada Por Canal 1 Una vez ya presentada Las listas Y de la cual Quedaron conformadas Las mismas Disputando la interna En Unidos Por el Trébol Gran cierre musical Clínica de batería En la sociedad italiana La misma se llevó a cabo En la tarde del pasado Día sábado Compartimos nosotros Ese preciso instante En el cual Los músicos Los artistas Los profesores También Se hicieron presentes Nos unimos Estamos todos Juntos Somos uno Despertar ¡Gracias por ver el video! ...y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. La Asociación Bancaria, seccional El Trébol, informa. En el marco del Día del Trabajador, la bancaria El Trébol realizó un importante sorteo para los afiliados. Entre los premios, un voucher a Bariloche, un TVLED Smart TV 32 pulgadas, dos reposeras, cafeteras, exprimidores, termos de acero y muchos premios más. Brenda Contrera destacó la importancia de que los empleados se hayan sumado a la encuesta realizada para poder tener una base de lo que es la seccional y así poder proyectar, programar y también conocer problemáticas para luego trabajarlas a futuro. Informó la Asociación Bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol. Brenda Contrera, secretaria general. Bingo Interclubes es el gran clásico que jugamos todos. Y en la edición 12.024 nos volvemos a encontrar con la gran fiesta de premios. Sorteo de regalos diarios, semanales, mensuales y cancelación anticipada. Con un sorteo final inigualable en premios y emociones. Bingo Interclubes.com.ar 0800-888-834-71 Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia argentina porque es... ¡Fuerto! Pampero El Trébol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En Urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, El Trébol. Esta es una sala de musculación que es un espacio que brinda a la institución para todos los socios del club. Ya sea deportista o no. Mientras un deportista esté saludable, tiene menos probabilidades de lesiones y mayor optimización en cuanto a su rendimiento. Crecemos porque gestionamos. Crecemos porque proyectamos. Crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno. Crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos. Comuna de Carlos Pellegrini. Gestión Marina Bordigoni. Crecemos junto a vos. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 o 480-398. Acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini. O hacernos tu consulta a info arroba simoni punto com punto ar. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Mutual del Club Atlético Susanense. La Mutual de nuestro club. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Caja de ahorro gratis. Importantes descuentos en farmacia mutual. Tasa preferencial en plazos fijos. Ayudas económicas. Beneficios en comercios adheridos a credit cash. Subsidios por casamiento y nacimiento. Cobro de impuestos, servicios locales y Santa Fe Servicios. Cash Mutual. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Contáctate al 466-266. Río Adavia 852. Con Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli de Prometeón. No importan los caminos. Para sembrar, levantar cosechas, transportar semillas y trasladar cereales a puertos. Somos la elección perfecta de cubiertas en cada trabajo y camino. Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli de Prometeón. Seguros. Siempre a tu lado. Polirubros Estrella. Ahora más grande, más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio. Candioti y Boulevard Europa. Bazar limpieza, balanceados, santería, perfumería, juguetería y mucho, mucho más. Polirubros Estrella. Lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia, toda la indumentaria para señoras, las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia, marroquinería, todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia, glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas. Más de 1.500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio postventa. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El Trébol Santa Fe. Trébolense ya puso en marcha su Escuela Deportiva 2023 para niños y niñas de 3 y 4 años. Con actividades recreativas centradas en el deporte y en el desarrollo físico, acorde a las edades y profesores especializados. Una escuela basada en deportes, natación y gimnasia deportiva para nuestros niños. Escuela Deportiva del Club Atlético Trebolense. Inscríbite en la Secretaría del Club Trebolense. Como vos y yo. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Avanzamos con la información en la recorrida. El pasado día sábado estuvo en la ciudad del Trébol el precandidato a gobernador, Maximiliano Pujaro, cita en la cual se hizo presente precandidato a senador. Precandidatos de presidentes comunales hacia los poderes legislativos. También la propia intendenta de Sastre, tal cual lo decíamos anteriormente, María del Carmen Ameros de Brunazo. La intendente de la ciudad del Trébol, Natalia Sánchez. Y entre otros temas hablaron acerca de la situación de la salud en el nosocomio del Trébol. Estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad. Invertí en Nicoleta Condominio. Todo el estado de la pandemia se marchó en una profunda crisis. En general, todo el suelo de la disminución tiene que ver con el centro de trabajo. Yo me asusté en un proceso, maturamente, con control, con titularizaciones y con producción de prestaciones. Porque no tiene maternidad, son control, control de las personas componentales. El sistema es el centro de la medicina, en una situación muy grave, con la que no tenemos que estar en el tránsito, pero ahora nos dejamos la gente de la presión de la salud en el municipio, que es un compromiso para conocer y la recuperación del sistema de salud de la salud de la salud de la salud, que es una situación de los vecinos, ha dicho que va a ser un punto de paradigma del remantelamiento, del control de su vida, sobre todo el estado de la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. Y en general, no sé si es el cadenro de la salud de la salud de la salud de la salud. Por supuesto, en el encuentro de cuatro años atrás, todos los organismos trabajamos servizos y planteábamos que no había un debate que quede que quede un sistema de salud pública, que quede la propiedad, que quede una propiedad, que quede una propiedad, que quede una propiedad, que quede una propiedad de la salud de la salud. Y por supuesto, hemos hablado delante, que está el gobierno, y eso es un complejo que todavía no estábamos. Hayse inaugurando tales, hayse inaugurando siempre la protección de la salud 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 de la salud. Y se hace anuncios a los ojos. Y hoy, pasa como se estábamos. Hay un gobierno que lo decía que lo hicimos siempre, los conventos del mal, que lo traen a niños de la salud. Muchos lo plantean en casa y mucho que les faltaría alcohol, no es que lo hagan, no es que lo plantean. Y luego en la guardia con los muertos, igual que es el problema que tiene su estado, la provincia, la guardia médica, en algunos casos de los enfermeros. De tal, tenemos que volver a tener un programa de salud a la provincia de la Santuación, un plan de gestión que logra, primero, la salud de los estudios básicos sobre el equipamiento, sobre la infraestructura, sobre el personal, el personal médico, el personal de la salud, el personal de la salud. En segundo término, no puedo tener que ir a esto, pero voy a tener un saludo caliente en la que vivimos hace cuatro años atrás. Sí, por supuesto, tratamos de hacer a todos los ciudadanos del Estado provincial, con la ministra, con los funcionarios, y es decir, es decir, que no se puede dar a los restaurantes en la que en el futuro permanentemente queda ni a Malti, que, bueno, es una necesidad, nosotros hacemos todos tres necesidades de tantos y necesidades necesitas activos, porque alguna vez vamos a repetir el sistema de salud ha ido en regresión a un parte crítico de la educación y que, por eso, ponemos en la sienda del proyecto de Malti y de todo el equipo, lo ponemos con un casi en la sienda para que se pueda resolver pronto el proceso. Llegó lo que tanto estabas esperando. Fácil. Más segura. Más completa. Bien a Muebles y Hogar. Bien ahí. Cerca tuyo. Seguimos conociéndose a más precandidatos, en este caso el Poder Legislativo, en la ciudad del Trébol, una lista liderada por Alejandra Díaz de Acevedo, quien estará compitiendo en la interna de Unidos por el Trébol. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. En este caso estamos en el mismo espacio y comenzamos a trabajar en las elecciones pasadas y que se llaman conjuntos. Nuestra lista se sigue llamando conjuntos. Somos, por supuesto, la línea junto por el cambio. La persona nunca es generalizada. Nuestro candidato, su primer candidato, señores, con presiones líneas y su suplente es la Victoria, en la de San Jorge. Y, bueno, acá estamos, este, juntando gente para el espacio y, bueno, tiene una sensación de que en principio de alegría por haber logrado confirmar la lista, por presentar un candidato a senador y por tener la posibilidad de participación, que en realidad creo que es todo el que está en la cuestión. Como ya siempre hay que sacar de toda la decisión y hay que involucrarse. Bueno, ya sabemos que también hay que pasar a los días, que hubiera recibido la única parte de los distintos partidos que sabes el tiempo, 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 el tiempo. Estamos reunidos por el todo, empezando a la gestión de Natalia Sánchez, que, como decimos, que no me ha pasado, bueno, pues, que no me ha pasado, totalmente en coherencia con lo que me ha hecho anteriormente. Sí, vamos dentro de míos. Si les gusta, bueno, la cabeza que les habla, me lo vienen Daniel Loni, Laura Casero, David Cabrera, Daniela López y la espalda. El 25 de mayo, 925. Y aquí estamos con toda la información junto a Gonzalito para hablar de algunos temas deportivos, Gonzalo. Exactamente, temas importantes y que involucran a los dos equipos de la ciudad del Trébol. Por un lado, a Trebolense y a Atlético San Jorge, en lo que es la reprogramación de su partido, que está programado para el jueves en el Estadio Centenario, pero que finalmente se va a jugar el domingo y en cancha de Atlético Sastre. ¿El motivo, Gonza? El motivo, y le agradecemos a nuestro colega Matías Fantuzati, que nos hizo llegar la información detallada perfectamente. Gracias a Fantu, le da un saludo. ¿Por qué en Sastre? Porque lo que llama la atención es la distancia. ¿Por qué tan lejos cuando el partido se jugaba en el Trébol? Trebolense principalmente comenzó con la resiembra de su estadio, por lo tanto, no puede jugar en el mismo. Lo mismo ocurre en el Expreso, por eso no podía utilizar la cancha del Verde. En Carlos Pedrini, lo mismo para Americano, por eso va a ser local en San Martín. Y San Martín le presta la cancha de Americano el sábado. En San Jorge Atlético no puede ser visitante en su misma ciudad. Y es por todo esto que lo que queda es Sastre, debido a que por reglamento el equipo visitante, si el local elige cambiar el estadio, o tiene que cambiar el estadio, no puede hacer más kilómetros de lo que iba a ser jugando en donde estaba programado el partido. Por eso, por ejemplo, no se puede ir a Los Cardos, o a Piamonte, o a María Susana, porque serían algunos kilómetros más. Por eso, el partido se va a jugar en cancha Atlético Sastre, domingo 4 de la tarde. El día se cambia, no lo tengo el motivo, supongo que porque los pronósticos no son los más alentadores. Así ya está, en vez de ponerlo el jueves directamente lo pasas al domingo. Supongo, esto ya es una opinión totalmente mía. Así que bueno, domingo 4 de la tarde en Atlético Sastre, Trebolense Atlético San Jorge, le termina quedando más cerca al visitante que al local, lo que llama un poco la atención, pero bueno, se va a jugar en el estadio académico el próximo día domingo. Bien, y algo más. Y la información del Club Atlético El Expreso, el otro equipo de la ciudad del Trebol, que decíamos que tiene novedades, en el día de hoy se confirmaría el nuevo entrenador. Le vino bien esta postergación al verde, porque queda libre, no va a jugar este fin de semana, recién lo hará en los primeros días del mes de junio, así que atentos, porque tal vez en la tarde de hoy ya tengamos el nombre que se está manejando y que podría llegar el día de hoy a El Expreso. Si así ocurre, mañana ya lo conoceremos en el Deportes. Bien, de decir esto, Gonzá, es que no sería tal vez de un interinato, sino ya un entrenador formal para el resto de la temporada. Es lo que parece. Decían que, bueno, justamente como El Expreso iba a quedar libre el pasado fin de semana y ya esta semana iba a jugar, que se iba a hacer cargo un cuerpo técnico del plantel, tal vez esta suspensión y estos días de más que tiene para trabajar los decidieron a que el técnico llegue más rápido. Lo cierto es que en la tarde de hoy se conocería el nombre que va a estar al frente de El Expreso para veremos si lo que resta de la temporada 2020. Así que estamos muy pero muy atentos lo que va a ocurrir allí en canal1.com.ar. En un ratito, ¿de qué me vas a estar hablando? En un rato hablamos de básquet, algunas confirmaciones de la reclasificación. Por ejemplo, de Agbos, tenemos día y horario de los partidos. ¡Gracias! 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 Cris, ¿vos sabés que el otro día estuve con Martín Rueda que es un colega nuestro de Santa Fe que tiene familiares ahora viviendo en Carlos Pellegrini y en la fin de semana de Pascua vino a visitar a su familia, estuvo por Carlos Pellegrini. Y entre los lugares que estuvo allí dando alguna vuelta en bicicleta y demás, estuvo por la Laguna de Cano. Pasó por este sitio. Pero igual muchos dicen che, mirá que bueno este espacio que se está recuperando. Sí, sí, totalmente. La distancia, la diferencia que se marca de lo que era cuando ingresó la Comuna allí con sus primeros trabajos en muy poco tiempo, por eso tenemos que hablar de hace menos de dos años atrás, indudablemente ha sido muy notorio. Por supuesto que se ha hecho un énfasis importante, distinto a este trabajo y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? El hecho de una transformación constante en los últimos meses y que marca a las claras que en poco tiempo seguramente Carlos Pellegrini va a poder tener ya inaugurado con una presentación oficial, seguramente en el mes de agosto, esperando justamente la fiesta patronal, de nuestra localidad, para lo que será seguramente un momento histórico para todos los vecinos, ¿no? A la gente de los distintos puntos de la redonda también nos consulta sobre esto, si es algo que ya se venía trabajando hace mucho tiempo, bueno, le marcamos un poquito el panorama de lo que sucede. Quien nos va a dar justamente esa información y los detalles es Marina Bordigoni porque estuvimos hablando con ella en las últimas horas. Importante Martín destacar que ya son esos trabajos finos, ¿no? Aquellos que van cerrando la etapa, como la colocación de bancos, algunos juegos para pequeños que tienen que llegar también lo que es la parte de sanitario, ¿no? Cerrándose también justamente esa hora y todo marcha, como quien dice, viento en popa. Por supuesto faltan esos detalles, pero bueno, con el transcurso de las semanas sabemos que ya vamos a estar viendo una obra prácticamente finalizada. Si te parece Martín, compartimos las imágenes que siempre es lo que a uno le llega un poquito más, el hecho de ver cómo se va dando esta transformación y por supuesto esto por ahí está espaldada por las palabras de los conceptos siempre bien claros de Vanina Gordigoni para hablar de este tema. Más adelante, en el transcurso de la semana vamos a tener su palabra de otras obras, ¿no? También que tienen continuidad porque no solo es lo vistoso sino también los otros servicios que vienen muy bien para cada dos pelerines. Lo compartimos. Cris, quédate en privado, un abrazo. Dale, saludos para todos. Deep Power con descuento, tanque lleno suena bien. Tiene promo en todo, supercenas, viajes, carril donde guarde. Shellbox, canje en todo, canje a más que un hito, es ser justo para el box. Shellbox, Shellbox, Shellbox. Nosotros nos habíamos propuesto desde el primer día que iniciamos las gestiones no trabajar solamente para épocas electorales sino que todos los meses haya maquinaria, haya obras, haya avances en la localidad y bueno, creo que hemos cumplido ampliamente y con creces esto que nos hemos propuesto. Últimamente estamos con obras muy grandes y que demandan no solo mucho tiempo sino que también mucho esfuerzo económico de parte de la comuna, son tiempos difíciles y bueno, que por suerte podemos seguir avanzando por ahí no con el ritmo que a lo mejor uno desearía, pero sí podemos seguir avanzando. El predio de la Laguna de Cano es una obra muy grande, se empezó ya en el 2022 y la verdad que bueno, los avances se notaron al principio y hoy estamos ya con todo el tema más que nada de los trabajos finos, de lo que es terminación, ya se está haciendo todo el revestimiento y la colocación de pisos en los baños, bueno, lo que vos comentabas de los jets, las luces, hoy se está trabajando ya con la colocación de todos los bancos, vamos a contar ahí en el predio con 20 bancos, faltan los juegos también que se van a colocar en un sector, así que bueno, estamos avanzando a un ritmo bueno, esperamos poder terminarlo para fines de julio porque bueno, queremos que la inauguración sea en el mes de agosto, en el mes de nuestro santo patrono, así que bueno, el ritmo de avance es bueno y la verdad que bueno, estos trabajos de terminación llevan un poquito más de tiempo porque bueno, son todas las terminaciones y los trabajos más finos. Club San Jorge, con nosotros Podés. y nos dirigimos a www.canaluno.com.ar para encontrar la siguiente información. Elecciones en Santa Fe 2023 comenzaron a llegar las urnas que se utilizarán en las primarias del 16 de julio. Este lunes comenzaron a llegar las urnas adquiridas por la provincia de Santa Fe para el desarrollo de las elecciones primarias del 16 de julio. Son alrededor de 19.000 y serán distribuidas entre las 9.100 mesas de votación que se abrirán en todo el territorio santafesino. Este lunes comenzaron a llegar a la ciudad de Santa Fe las urnas que serán utilizadas en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¡Aquí estamos! Vamos a ver un ratito de lo que se viene con la reclasificación del torneo de apertura de Agbos para definir a los 8 ya hay 6 en playoff. Vamos a conocer cuándo se juegan estos dos partidos para definir a los últimos dos cupos. Lauti, vamos a estar con Uno News. En minutos nomás a través de nuestro Instagram Canal 1 Oc el noticiero de Canal 1 para redes sociales. Y en el último bloque estaremos con Luis y para presentar ¿qué, Gonzalito? Vamos a estar con lo que fue la clínica de batería que se llevó a cabo el pasado día sábado en Sociedad Italiana. Estaremos con este informe junto a Leonardo Bertorello. Y viajaremos a San Jorge, compañeros. Exactamente. Junto a Iván Mativich que está terminando el informe así que va a llegar fresquito, fresquito. Nos vamos a corte. Quedate en la pantalla de Canal 1 en un instante el tiempo, el extendido y mucho más. En MLG Sol brindamos soluciones integrales para utilizar energía solar fotovoltaica en sus tres sistemas de conexión a red autónomos o híbridos. Disminuye la dependencia de la red pública, mayor control de gastos energéticos, bajo impacto ambiental, eficiencia energética, bajo mantenimiento, monitoreo y servicio postventa. El sol sale cada mañana y te invita a vivir nuevos desafíos. MLG Sol viví plenamente. Viví la energía. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominios, 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera, completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrás como arrobageo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. Servicio de Arremis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Fichalutón, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En El Trébol y toda la región. 03 401-15-642-466. El Trébol. Soñá, soñá con todo lo que siempre quisiste. Soñá, soñá porque podés alcanzarlo. Somos Club San Jorge y estamos en todo el país para que lo que soñás y lo que querés esté cada día más cerca. Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge. Con nosotros, podés. En la cooperativa de Agua Potable siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes afuera. Sumate. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo acompañándote en cada paso mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos Especialistas en diagnóstico por imágenes Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud con calidez y profesionalismo. Sede Central Rivadavia 1046 San Jorge Sede Juventas Boulevard 25 de Mayo 1678 El servicio de fonaudiología de consultorios MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías logaudiometrías impedanciometrías evaluamos la audición de niños jóvenes adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas a recién nacido. Actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acercate consultorios medicenter en Italia 243 o llamanos al 3401 440920 Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández. Ecos es carnicería verdulería fiambrería las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas Ecos Supermercados La prioridad que siempre soñaste en las sierras de Córdoba Punto de Fuga Suite de Montaña San Miguel de los Ríos Invertí Disfrutá y Rentabilizá Nos encargamos de la construcción mantenimiento y alquiler de su propiedad Entrega inicial y financiación en pesos Finalización en 30 meses Deja tus datos y recibí asesoramiento personalizado Grupo Fonte y AG Propiedades Lácteos Garnero La trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos sardo pategras cremoso tivo y muzarella Además tenemos todo para una exquisita picada Lácteos Garnero suma calidad a tus comidas Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera Desde la siembra hasta la cosecha protegemos tu cultivo DINV Servicios Agropecuarios Contamos con maquinaria de última generación Recogemos tu cosecha con Sistema Draper para que cada grano se vea reflejado en tu rinde Personal calificado más de dos generaciones avalan nuestros trabajos Seriedad Compromiso y un grupo de trabajo especializado al servicio del productor DINV de Daniela y Natalia Barallero Servicios Agropecuarios Contáctanos al 3401 59 1208 Piumeti Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas la misma calidad y los mejores productos para vos En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones Librería Piumeti de Mariscal y Zaymandi Avenida Libertad 301 El Trébol Te esperamos ¡Gracias! Nuevo bloque informativo Aquí estamos Muy pero muy bien La chica vestida de cebra Animal Print De Animal Print ¿Qué pasa Colidio? De cebra Sí, sí Es un Animal Print ¿Qué podría ser? ¿Una cebra o no? Es de Animal Print Es el estilo y sería cebra Ayer era leopardo y es cebra Bien ¿Cómo te llevás con la batería con la percusión? Nunca probé Nunca probaste No Estaba bueno Me gustó igual Si era una época que compraste un piano un órgano Sí pero no lo vendí ya ¿Te considerás mejor para los teclados? No capaz que sea mejor para la batería no sé Para pegar Sí Si era para descargar Lo que sí tocaba eran los toc toc ¿Viste? En la primaria creo que Sí Muy buena era Mirá que interesante ¿Vos? No Yo tocaba bien la flauta ¿Te acuerdas la flauta? ¿La llamaja blanca? Sí En la escuela también Sí En la escuela primaria tocaba con mi martillo 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 con mi martillo martillo Bueno Hablamos de música ¿Qué haces Colidio? Es una vergüenza Colidio Vamos a compartir la clínica de batería en Sociedad Italiana que se realizó el pasado sábado Vamos a compartir 뭐 el otro tipo pues dentro aquí más no es un común para mucha gente así que yo estamos contenta tengo una por favor que anda un ship a la clínica, la verdad que sí, son muy frutas y me entusiasmo de tantos años en la música, y eso es un detenero transferente a nivel nacional aquí en la ciudad. Yo soy una persona única que es de Palina, la verdad que es grave, muy gracioso y que es muy interesante. Sí, es siempre grato, es de música a ese nivel, siempre aprovechás, sacás cosas que quieran, difícil y para mejorar, ¿cierto? Yo, nosotros recamos acá, estoy de bien a lo de esto, porque al menos, para tanto, o en el medio del año, siempre llevamos una crítica, no hay gente de un disco ni bueno, no solamente en batería, sino es una pasondanza, en canto, que realmente, lo detrás es que el camino de sexta, pero en ocho, lo que más pueden estar. Yo voy a destacar a la ciudadanía, en este esfuerzo que es de Sociedad Italiana, no sólo me pago para un paciente, no es difícil para muchos de los pacientes, el hecho de que tengas en cuenta que participar en una clínica, fuera de una institución, es realmente muy corto. En este caso, el precio es totalmente alto, no sólo para los alumnos, sino para los pacientes, porque está un poco agotadamente el precio, es importante para el paciente. Claro, por supuesto, es importante. Realmente, es muy, muy difícil jugar a cabo una lanca que se explica en la virtud, pero, si es como te olvido de hacer, en la, en la, en la gente que se junta, es específico, en la gente que le gusta, en la lanca en particular, y, por lo menos, no es popular, no son populares en particular. Lo es muy difícil, yo creo agradecer a todos los, los, eh, los, eh, participantes, que fueron, ahora yo lo pienso, que si lo hicieron, y si la colaboración de Sociedad Italiana, y, y, la, y la gente que llegó, eh, lo hicieron posible. Por eso que, cuando hay los eventos de equipos, ya sea cual fuera la actividad o el evento, esto es lo que el partido, lo que sea, que va a trabajar. Y, la gente que va a trabajar, Me voy ahora a San Jorge, hola, Iván, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Martín, buen mediodía, buen martes. Acá en San Jorge salió el sol, luego se escondió, volvió a salir, hay un poco de viento allá por el trébol, ¿cómo están? Acá está, igual que el jueves pasado, jueves, viernes, sábado y domingo, más o menos es como que un día eterno donde sigue el tiempo parecido, similar. No cambió. No, no, no ha modificado para nada. Acá por momentos apareció el sol, eh, lo cual, los lavarropas deben haber empezado a funcionar todos de golpe. Exacto, es como un pestaneo de sol donde la gente saca la ropa para que se seque y al instante la entra porque hay mucha humedad. Así que, bueno, así van pasando los días. Vamos a ver un ratito, estamos con el extendido, a ver qué nos depara el tiempo en futuras jornadas, Iván. Buenísimo, Martín. ¿Qué noticias tenemos? Noticias de toda índole, eh, de lo que tiene que ver con la ciudad de San Jorge, eh, informaciones deportivas, también una actividad importante que se va a llevar a cabo el domingo en el Aeroclub, con la posibilidad de ir y volar por la ciudad de San Jorge con entrada libre y gratuita para los amigos y para la familia. Así que, bueno, en el Aeroclub, eh, no sé, creo que son 500 metros del ejército urbano hacia el norte, hacia la ciudad de Sastre, está allí ubicado para pasar en familia y como decía con amigos también, en lo que va a ser el final del fin de semana largo. También muchas actividades que tendremos en la semana y una importante capacitación que va a comenzar el sábado 3 de junio, pero que esta tarde noche va a hacer la conferencia de prensa en, eh, un poco también comentar de qué se va a tratar esta capacitación que va a tener el departamento San Martín con distintas instituciones, apuntadas a instituciones deportivas, educativas, culturales y demás, que tiene que ver con, eh, consumos problemáticos y, eh, 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 tratar de prevención, tratar de evitar estos consumos problemáticos de, eh, sustancias. Sustancias que pueden ser tabaco, que puede ser, eh, drogas, que pueden ser alcohol. Así que, por eso estuvimos dialogando con el director de Los Molinos, con Guillermo Zubica, que a modo de también comentar que ya están abiertas las inscripciones para todos aquellos que se quieran sumar y lo pueden hacer a través de las redes sociales de Los Molinos, eh, bueno, va a estar esta importante capacitación muy importante para abordar un tema que a todos preocupa y que, por supuesto, eh, hay un déficit en el departamento San Martín, tratar de lograr que cada vez sea mejor, entonces. Lo compartimos, Iván, muy interesante que se puedan desarrollar este tipo de trabajos, de talleres, porque entendemos acerca de esta problemática que tristemente está avanzando. Te mando un abrazo, Iván. Un abrazo grande, será hasta mañana. Para nosotros es una actividad muy importante. Desde hace ya varios meses venimos abordando el tema de los consumos problemáticos como uno de los ejes de trabajo desde nuestro espacio. También con la participación que habitualmente tenemos en la Red Comunitaria de Prevención de Consumos Problemáticos y a través de la Asociación Civil Crearlo en Red, que es la que funciona Los Molinos en ese ámbito. Y en este caso, para esta actividad, con el apoyo de la Diputada Provincial Lorena Villeldin, hemos podido llevar adelante, ya estamos en el proceso de inscripciones, para una formación que no tiene que ver específicamente con una charla, como ha pasado el año pasado, sino en este caso con una formación más extensa, que tiene que ver con preparar a personas de nuestra región para una perspectiva, otorgar herramientas y tener una perspectiva más amplia respecto de lo que son los consumos problemáticos. Puntualmente, la charla, esta capacitación, en realidad, insisto, no es charla, sino que es capacitación, se denomina Prevención de Consumos Problemáticos de Drogas, Herramientas y Desafíos para la Gestión Educativa, Cultural y Recreativa. Aquí ya nos da una referencia respecto de cuál es la idea del trabajo. Tenemos, además, la posibilidad de volver a traer, como ocurrió a finales de año pasado, para una charla, y en este caso para la capacitación, a Ana Clara Camarotti, que es una especialista en la temática, que trabaja desde hace mucho tiempo en esta problemática y sobre estas situaciones que se dan relacionadas con los consumos problemáticos en general. Va a estar acompañada por Alejandro Capeati, que es otro investigador que trabaja habitualmente en forma conjunta. En realidad, son docentes, son investigadores del Instituto Gino Germani, por ejemplo, son referentes y consultores habituales de la OEA, de UNICEF. Estamos hablando de gente que tiene una destacada actuación, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y tenemos la posibilidad de traerlos aquí a San Corgi, de que nos brinden esta capacitación, que tendrá un doble formato, que será virtual y presencial, combinará clases en ambos aspectos, y que para nosotros tiene una referencia que es muy importante, y es la posibilidad de que se va a trabajar en lo práctico en esta temática. Una temática que tiene mucho de teoría, que tiene mucho de fórmulas, pero que también tiene mucho de ese trabajo en el territorio, de esa necesidad de acercarse a cada ámbito de consumo para tener una referencia concreta. Y eso es lo que nos va a permitir esta capacitación, y que además, creo yo, para la ciudad le va a dejar gente formada con herramientas muy interesantes para este tipo de situaciones, que bueno, lo sabemos, son lamentablemente muy habituales, que tienen además no pocas repercusiones en distintas instancias, que siempre son una problemática que nos ocupa y que nos preocupa obviamente como ciudadanos. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo, el extendido en los próximos días en la gran región, tal cual lo decíamos, parece que no se detienen y que todo siga igual desde el jueves hasta el viernes por lo menos. Mañana miércoles mínima de 18, máxima de 23, la posibilidad es Chubasco, que continúa lo propio para el jueves, donde se estarían acentuando lo que tiene que ver con las precipitaciones, mínima de 18, máxima de 24 grados. El viernes, prácticamente un día que sigue igual, 14 y 23, y las lluvias que estarían también presentes. Contamos con chicos desde 4 años hasta 9 años, los cuales tienen diferentes días y diferentes actividades en base a su edad. Contamos con chicos desde 4 años hasta 9 años, los cuales se sunsetían o 2 mis días y diferentes actividades en base a su edad. Contamos con chicos desde 4 años hasta 9 años, nos vemos en el próximo día. Con chicos desde 4 años hasta 10 años, los cuales son los que están cumplidos siempre son las grandes actividades en base a su edad. horas en el Centro Cultural Cervantes de la Ciudad del Trébol, destinada a familias, está a cargo de las profesionales del Gabinete Interdisciplinario Municipal de Educación, todo esto en el marco de la lucha contra el bullying. Exactamente, así que todos aquellos que quieran participar, bueno, acercarse. ¿Qué veremos en la noche de hoy, Lu? Esta noche, 21 horas, momentos, con Luciana y Valdemar Avale, a su término los espero en nuestro living, vamos a estar con la nueva temporada de Tentaciones. También informes desde el Centro Cultural Cervantes, con más artistas que se sumaron al Certamen Internacional de Danzas, que se realizó el pasado fin de semana. También informes desde Bienamuebles, con una importante promoción que se viene y que pueden aprovechar durante el mes de mayo. Gonzalito, luego estará Intereses Colectivos, por la pantalla de Canal 1, el programa de La Bancaria. Me quedó uno también, un informe del show de Hugo y el grupo Family, que estuvo en el centenario de americano, no, en el 101 aniversario de americano. Exactamente, y le mandamos un saludo al pueblo polanco y también a Hugo y a todo el grupo de Hugo y el grupo Family. Gonza, algo en lo deportivo que te quedó así presente. Bueno, mañana van a estar jugándose los partidos de la reclasificación para conocer a los últimos dos clasificados a playoff del torneo de Agbos. Van a estar jugando Ceci frente al rival que me acabo de olvidar y Centenario ante Atlético San Jorge. Van a ser los dos partidos que se van a estar disputando en la jornada de mañana. Está bien. Ceci frente a Brown, ahí está. Bien, Gonzalo. Y Centenario ante Atlético San Jorge, los dos partidos mañana, el 2 de junio, van a estar comenzando los cruces de playoff. Luis, ¿y nos vamos? Llegamos al final. Nos despedimos, Gonzalito. Nos vamos. Feliz día para todos. Gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.